Yo lo proclamé con fe, con convicción, plenamente convencido que eso era la verdad. Pasaron muchos años para que lo entiendan, pero el primer mensaje que prediqué fue en lo que creí. Bendito Dios nuestro Padre que es el creador de todas las cosas. Amén. Por más máquinas que hagan, por más que estudien, Dios nuestro Padre creó todas las cosas. ¿Y cómo lo creó? ¿Cómo lo creó? Por la palabra. No había nada. Y Dios dijo, fue. Dios dijo, sea la luz. Se paró la luz de la tensión, porque no me lo puede cumplir. Después dijo, haz a esto, haz a lo otro. Y creo todo, maravillosamente. Yo lo creo de todo. ¿Cuánto cree en eso? ¿Y cuánto fueron a la voluntad de luchar con los aceros? A mí me dijeron una vez que Dios es Mandrake. No saben qué. ¿Cuánto saben qué? Dios es Mandrake, que dice, pasa. Mandrake es un mago famoso en la Santa Leyenda. Él dijo, no. Dios es Dios. Dios. Y él creó todas las cosas. No tuve fiel, dice. Y yo, para mí, estaba todo, pero faltaba el ser más importante de toda la creación. Y para lo dejo para el final. Y tomó un poco de la tierra que él había creado. Amasó. ¿Cuál fue el primer escultor de la historia? O el primer artista. Dios, ¿qué hizo? Una masa, una masa de mar conforme. ¿No tomó? Supongo que lo lo echó a la cortada. Y sopló. Y le dio aliento de vida. Y fue un hombre, un ser viviente. Tal cual somos nosotros ahora. Bueno, el que creía que desde el tiempo del mono conforme a su fe se ha hecho. Pero yo creo que Dios me hizo, o nos hizo, de entrada, solamente. Sin ninguna evolución para nada. Así nos hizo. Y es una maravilla. ¿Cuántos años pasaron de la creación del hombre? ¿Cuántos años pasaron de la creación del hombre? ¿Cuántos años pasaron de la creación del hombre? Los que estudiaron esto, ya han estudiado contentamente. ¿Qué no sabemos? 6.000 años. ¿Y cuánto hace que se le pude el ADN? Y todo esto, todavía lo que falta por descubrir. Hace muy poco. ¡Qué maravilla Dios lo hizo! Entonces, mi pregunta es. El que creó todas las cosas con su palabra. Bueno, con el hombre, puso las manos también. No podrá arreglar cualquier cosa que se nos desarrende en su cuerpo. No podrá crear algo que se le se le se le se le se le se le fue. Él puede. Y el testimonio de Dios. Entonces, esto nos apela a la gente. ¿Y cuál es el primer mensaje que yo prediqué? Lo prediqué de memoria. Era, creo en Dios Padre Todopoderoso, herador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Vivió haciendo bienes y librando a todos los ofrendidos por el diablo, porque Dios lo hundió y porque siempre hacía lo que le mandaba el Padre. Paneció bajo el poder del pueblo y su vida. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Saben cuánto salen que tenía cuando yo? ¿Prediqué esto? Los católicos, los que era católico de los santos. ¿Cuánto? Ocho años. Porque la primera comunión se tomaba los ocho años. Entonces nos enseñaban un montón de rezos que teníamos que aprender de clarecismo para poder tomar la primera comunión. Y de todos los rezos que yo que aprendí de memoria fue él. Y el que me quedó, y a mi compañero del segundo grado, acá en la escuela que está en el radio jefe de oficial, yo le decía, ustedes no creen en Dios. Cuando algunos se trataban, tienen que creer en Dios. Y yo decía él. Este es el creador de los apóstoles, pues. Está en la Nicéa, con los variaciones. Y yo me tomé el atrevimiento de alegarle tres o cuatro niñas. Pero no le cuente a nadie, porque por ahí me van a pagar. Me van a congelar. Pero dice, nació de Santa María Virgen. Y el creador original dice, padeció bajo el poder de Juan San Pilato. Se comieron una parte de la historia. Yo pongo entre esas dos niñas, entre que nació y padeció, vivió haciendo bienes. Amén. Y librando a todos oprimidos por el diálogo. Porque Dios lo eligió. Y porque siempre hacía lo que le mandaba el Padre. La parte maravillosa de nuestra fe. Porque este es el credo de nuestra fe. Y lo podemos seguir siendo tan malas y se asuste. Cuando digo Santa Iglesia Católica, ¿qué estoy diciendo? No puse universal porque por eso no fuiste en una oración. Desde católica, ¿no? Y la clase católica que digo es universal. Que es universal. Que es una santa impresión universal. Y este Dios, en el cual creemos que es creador de la santa tierra, es nuestro Padre. Y es el que envió, como dice el credo, a Jesucristo, a su hijo. Y Jesucristo, a su hijo, dijo cosas de la vida. Los chicos pueden salir de acuerdo con lo que han estado hablando. Así, en su clase, no se atrasan. Yo lo llevo a la mitad, no se acababan 20, 25 minutos. Luego seguimos hablando. Vamos a ministrar con los enfermos. Y después tenemos un dijero de más. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba... Que era primo del Señor. ¿Cómo se llamaba? Juan. Y le preguntaban a él, ¿eres tú el Cristo? Y él que decía, no. Yo soy una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Y vino bautizando. Y muchos discípulos le seguían. Pero un día apareció allí en el Jordán, alguien. Y hubo un ambiente raro cuando apareció este personaje. Esta persona, este hombre, de 30 años. Común como todos los demás. Cuando se le acercó a Juan, Juan era profeta. Y le dice, ¿cómo tú vienes a mí? ¿Cómo lo supo Juan? ¿Cómo supo Juan que ese era el Mesías? Yo creo que porque era profeta. Yo tendría que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. No lavó sus pecados Jesús. Obedeció. Nos dejó ejemplo a nosotros. Lo bautizó. ¿Cuándo? Y Jesús comenzó su ministerio. El Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Lo ungió. Y recién allí, a los 30 años, comenzó su ministerio. Comenzó a hacer lo que había venido a hacer. Y comenzó a hacer milagros. Y muchos de los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús. Muchos de los 12 eran discípulos de Juan. Y un día se paró Juan y dijo, es mejor que él crezca que yo mengüe. Buen principio. Ya está. Yo le he preparado el camino. Ya cumplí la tarea. Ahora es mejor que él crezca. Él es el discípulo. Y yo mengüe. Y fue mengüendo. ¿Hasta que desaparece? Bueno. Le corta la cabeza. Pero antes de eso ya él comenzó a hacerse lo delgustado. Y sigue diciendo que Dios, estoy leyendo Juan, voy a ir rápido, 3.30. Dios no da el espíritu por medida. Dice el versículo 34 de San Juan, capítulo 13. Dios no da el espíritu por medida. Y en este ayudo, en esta oración, estamos pidiendo a Dios que se derrame. Que haga como él quiera. Y que no lo limitemos a Dios. ¿Sabes qué es lo que puede limitar a Dios? ¿Cuántos saben que puede limitar a Dios? O aún impedirle actuar. ¿Qué es? Hay dos cosas que son prima hermana. Dos enfermedades que una es más grave y la otra es paraterapia intensiva. Una es la duda. ¿La segunda? La incredulidad. La duda, el que duda no pida porque si pide es como la onda de la mar. Tiene que pedir en fe. Y Dios no da el espíritu por medida. Esto lo prediqué, parte de lo que los chicos que escucharon me van a escuchar de nuevo. Él quiere que recibamos mucho. ¿Cuántos creen que Él quiere que recibamos mucho? Que todos estemos ungidos. Somos sacerdotes. Somos real sacerdotes. Somos gente santa. ¿Somos gente santa? Pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa. Él quiere que recibamos mucho. Pero tenemos una dificultad. Tenemos un solo recipiente. No tenemos muchos vasos. Tenemos uno solo. Cada uno. ¿Amén? Y esto es para todos igual. ¿Cuál es nuestro recipiente? Nuestro ser interior. Nuestro corazón. Entonces yo hablé. Creo que para que podamos recibir más, tenemos que hacer lugar. Tenemos que menguar lo nuestro. Todo lo que sea nuestro, dejarlo en segundo término. ¿Se acuerdan los tres gráficos cuando hablamos del arrepentimiento, el Señor y el Cristo? El primer gráfico con el hombre adentro, el yo en el trono y ningún Cristo al costado. El otro, el hombre en el centro. Pero hay un Cristo que al decir de algunos de los pastores cuando comenzó la renovación, muchos tenían a Cristo como el chico de los mandados. Señor, necesito esto, necesito lo otro, dale a aquello, a lo otro. Y le pedíamos, no, lo teníamos a Cristo, pero ahí al costado. Pero el discípulo tiene a Cristo como el centro de su vida. ¿Amén? ¿Amén? Y todo lo demás gira en torno a Cristo. Mi familia, mi trabajo, casi que tenemos que sacar de mí. Familia, trabajo. Porque todo de quién es. Si Cristo es el centro, ¿de quién es todo? Y todo lo que hacemos, lo hacemos en función de quién? De Cristo. Entonces hay que menguar. Cuando descubrimos que algo es muy nuestro, tenemos que ir renunciando. Es mejor menguar para que Él crezca. Y lo otro que hay que hacer es acomodar la vida. Cuando hay personas que comienzan a practicar, me decía un joven el otro día, yo le estaba explicando cómo hice cuando trabajé con mucha gente y conversa alrededor. Primero, trataba de cumplir lo más posible con todo para tener buen testimonio. Y después, cuando tenía oportunidad, testificaba. Y este joven me dice, yo tengo un compañero que habla todo el día, pone el folleto en las paredes. Parece que tiene algún cargo en alguna iglesia. Y es un hombre que predica. Pero si llega tarde, es mal compañero, es negligente en el trabajo, nadie le cree. Porque hay que vivir primero. Amén. Jesús primero vivió. Y después, hay que acomodar. Primero en lo natural. Tenés que ser ordenado en tu familia, en tu casa, en tu trabajo o en tu estudio. Y después predicar todo el día. Pero si no acomodaste eso, mejor que no predique demasiado. Y lo digo contra mis condiciones casi. Yo quiero que todos prediquen. Pero acomoda tu vida primero. Hay que desorden en tus finanzas, en tu familia, en tu casa. Están mal, están invertidos los roles. El padre exaspera a su hijo y su hijo no le obedece y no lo respeta. La esposa no respeta a su marido o su marido maltrata a su mujer. Hay que acomodar. Porque por más que prediques y eso está mal, te va a faltar fuerza espiritual. Y no vas a tener autoridad para hablar de Cristo. O sea, tenés que ordenar tu vida. Por eso el Evangelio del Rey. Hay cosas que hay que hacer primero. Algunas cosas las hace Dios. Otras tenemos que hacer a nosotros. Dios le dijo a Josué, van a cruzar el Jordán. Señor, está desbordado. No importa, lo van a cruzar. Y le dio instrucciones. Y le dijo lo que tenían que hacer. Santifíquense. Yo voy a hacer maravilla. Y cuando los sacerdotes con el arca estaban a la orilla, ¿qué hacemos? Y cuando pusieron el pie en el agua, cuando los sacerdotes, hicieron algo, entonces Dios abrió. O mejor dicho, detuvo el Jordán. ¿Querés que Dios haga algo? Seguro que Dios te va a pedir que hagas vos algo. Que te prepares primero. Después que menguamos y que ordenamos, la actitud es muy importante. Tenemos que ser simples, hermanos. Sencillos. El Evangelio no es muy complicado. ¿Cuántos están de acuerdo que no es muy complicado? Un niño lo puede entender. ¿A mí? Un niño lo puede entender. Y el ejemplo que yo encuentro con más claridad en la Biblia es de la mujer samaritana. La mujer adúltera. Varios maridos. Y para aquella época, ahora es casi normal, lamentablemente. Pero en aquellos tiempos no era normal. Ahora, sin embargo, se pone a conversar con Jesús. Ustedes conocen, no quiero entrar en detalles. Y en un momento dado, el Señor Jesús le dice, si tú conocieras quién es el que habla contigo y que te pide de beber, tú le pedirías a él. Y él le daría un agua distinto, un agua que salta para vida eterna. Y la mujer, a mí, criterio, sin entender casi nada, pero sintiendo que había algo ahí, le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga que venir más acá. ¿Qué saqué de conclusión yo? Que no hace falta filtrar todo con la mente para recibir de Dios. ¿Amén? Es algo espiritual. Es como cuando yo me convertí. Yo no entendí ni el 1% de lo que entendía a los dos años. Pero entendí que era lo que yo necesitaba y un miércoles me entregué al Señor y el sábado me bauticé. Y si hubiera habido bautismo ese día, me bautizaba el mismo día. Porque algo me daba testimonio en mi espíritu. Algo espiritual. Tenés que abrirte al Espíritu de Dios. Y tener una actitud simple como de niño. La invitación de Jesús sigue vigente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De quién lo dijo? Esto dijo del Espíritu Santo. Que iban a recibir lo que creyese. Dijo, de su interior correrán, en plural o en singular, ríos, ríos de agua viva, ríos de bendición. ¿Cuántos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuántos recibieron esos ríos incontenibles que le hacían predicar el Evangelio a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia? Quién es ahí corriendo. Lo más usual, lamentablemente, por eso es la exhortación del apóstol Juan de volver al primer amor. Es que por eso Dios se va a mirar y tiene que seguir fluyendo hasta que Cristo nos llame. ¿Amén? Con la misma intensidad. Cuando algo sobreabunda, lo compartimos. Y eso es lo que Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tenemos algo que nos sobra, lo compartimos. Salvo que seamos muy egoístas, pero un discípulo de Cristo no puede ser egoísta. Si yo tengo de más y mi hermano no tiene, o mi vecino, o alguien que es ateo, inclusive, no lo tiene y yo puedo ayudarme, tengo que ayudar. El Señor hizo eso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es que por amor a nosotros dejó todo. Se hizo pobre siendo rico. Por eso le pude decir al joven rico, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Porque ¿quién lo hizo primero? Se hizo pobre porque dio todo, siendo rico, para que con su pobreza nosotros ahora seamos ricos. Bendito sea el Señor. Esto está en 2 Corintios 8, 9. Esta es la gracia del Señor. Y esta es la gracia que tiene que ser tu gracia. Que compartas. Que compartas hasta que te duele. Pedro dio el ejemplo de algo que quiero decirle. ¿Están de acuerdo que Dios quiere que recibamos mucho? ¿Para qué? Para dar. Pedro recibió mucho en Pentecostés. Recibió toda la instrucción teórica y práctica con Jesús. Pero le faltaba lo principal. Le faltaba el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo creyó? La promesa de Hechos 1, 8. En Hechos 2 recibe el poder. Predica un tremendo mensaje. Se convierte en 3.000. Había un Sion. Y después sigue viviendo. Y un día suben a orar Pedro y Juan a las 3 de la tarde. Al templo. Y había un hombre que hacía más de 40 años. Supongo que de bebé. Yo llevaría a los padres a pedir. Una buena entrada que tenía. Pero cuando 40 años. Pueden leer después toda la historia. Se acerca a Pedro y Juan. Y le dicen, míranos. ¿Y él qué esperaba? Y Pedro le dijo. Yo no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, le doy. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje para mí? Que no podemos dar lo que no tenemos. ¿Amén? Sea mucho o sea poco. En honestidad. Tenemos que dar lo que tenemos. Yo les cuento a todos lo que les cuesta testificar. Que mi primer mensaje. Yo les contesto de los 8 años. Que eso se apagó. Nunca lo alimentaron. Pero cuando me convertí en serio. Ya había unas semillas. Pero cuando me convertí en serio. El primer mensaje que yo prediqué. Fue un tipo depresivo. Alguien que vivía muy mal. Encerrado en sí mismo. Sin paz. Tranquilo por fuera. Parecía tranquilo. Pero la presencia iba por dentro. El primer mensaje que le dije a mis compañeros de andanzas. Ahora tengo paz. Cristo me dio paz. Era ese el sermón. Era la introducción. El desarrollo y la conclusión del sermón. Cristo me dio paz. Y me miraba. Y me miraba. Y me toreaba. A veces reaccionaba. Y esto me dio paz. Así que. ¿Vos querés la paz? Y yo ya sabía. Sabía como vivían ellos. Tenés que tenerla aquí. Como lo tengo yo. Ese era mi mensaje. No tengo plata. Ni oro. Lo que tengo. ¿Quién iba a dar más que eso? Bueno. Después me sanó. Le dije. Dios me sanó. Te puede sanar a vos. Y le contaba el detalle de la sanidad. Pero. Todos podemos. ¿Cuántos tienen algo? De Cristo. A ver. Levántalo. Quiero verlo. Si no. Un llamado a la conversión. Todos. Entonces tenés que darlo. Es la manera. De que se te va a multiplicar. Y yo creo que Dios. Está preparando. Un cuarto. Y yo digo un cuarto. Después. En la noche. De la noche. Creo. Lo que Dios hizo. En estas. Últimas décadas. Pero un cuarto. Avivamiento. Muy grande. Que muchos. Siervos de Dios. En todo el mundo. Coincidimos. Y es que todo. El cuerpo de Cristo. Se levante. Encendido. Como cantaba. Señor. Enciende. Señor. A tu pueblo. Que no sea. Un gran evangelista. Un gran pastor. Sino que todos los hermanos. Se muevan. En la semana. Llevando el evangelio del reino. Por las casas. En las plazas. En donde trabajan. Compartiendo. El testimonio. Algo normal. Una vida normal. Pero que se vea. Que haya un. Buscar a Dios. Durante la semana. Señor. Señor. Y yo quiero. Bendecir. Ay. Dame. Dame una palabra. Poneme a alguien. Necesitado frente. Yo voy a obedecerte. Señor. Y Dios lo hace. Bendito sea el Señor. No es porque yo. Quiera. Incomodar a nadie. Pero me pareció interesante. Lo que dijo Bergoglio. Para mí sigue siendo Bergoglio. En Río. ¿Qué le dijo a los jóvenes? ¿Lo que más le quedó a todos? ¿Qué es? Conociéndolo. Yo sé. Se aclaró. ¿Qué quiso decir? Hagan como en la iglesia primitiva. Que donde iban. Los gobernantes decían. Estos que trastornan el mundo entero. También vinieron acá. Hay que hacer algo. Porque nos están poniendo las cosas patas para arriba. Están diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ya está establecido que se pueden casar dos varones y dos mujeres. No están tirando abajo el programa. Están diciendo que una persona tiene que mantenerse virgen hasta el matrimonio. Están locos. Pablo trastornó. Hasta el negocio trastornó. En Éfeso. ¿Qué hizo? Grandes Diana de los Efesios. Ese era el canto de victoria de los Efesios. Allí en Éfeso. Llega Pablo. Una muchacha le sale el encuentro. Y se termina el negocio. Adivinaba. Paba grandes ganancias. Y después, ¿qué pasaba con las estatuillas de la Virgen del Juan? Digo, de Diana de los Efesios. ¿Qué pasaba? Y se la tenían que guardar. Porque nadie se la compraba. O de San Cayetano. Lo digo, de Diana. Todo lo que es el merchandising religioso. ¿Qué hacían con eso? ¿Y qué hicieron con Pablo? Pablo, ¿qué trajiste para vender? Ahí dentro de tu carpa, ¿qué tenés? Así por lo menos, ya que nos acabó este negocio, empezamos otro con vos. La gente está toda con vos. Y Pablo le dijo, no tengo ídolos ni imágenes. Pero lo que tengo, te doy. ¿Qué hacía? Predicaba el Evangelio del Reino. Bueno, Dios quiere levantar un montón de jóvenes y mayores que pongamos a esta sociedad patas para arriba. Porque está al revés ahora. A lo malo, ¿cómo lo llaman? ¿Y a lo bueno? Entonces hay que trastornar, hay que hacer un santo lío. Estoy plenamente de acuerdo. ¿Cuántos quieren ser parte de este ejército que Dios está levantando para trastornar este mundo? A ver. Opa, hace un poco, ¿eh? Bueno, ya va a haber más. Cuando algún valiente se anime, los demás le van a seguir. Entonces tenés que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esforzarte en la gracia? Bueno, a algunos les cuesta ayunar. ¿Está bien? Yo les instruyo cómo hacer. Comenzar con algo, si desayunás bien. Yo puedo ayunar a las mañanas todos los días de mi vida hasta que el Señor venga. Porque todas las vidas desayuné con mate y mate. Así que no tengo mucho que ver. Pero algunos desayunan bien. Bueno, dejá eso. O dejá, si desayunás, dejá el almuerzo. Dejá una comida y dedicate a orar ese tiempo. No hace falta que ayunes como algunos que estamos más acostumbrados. Pero comenzá, entrenate. Entrenate. ¿Cuántos pueden orar fluidamente sin que se les haga un poco largo una hora seguida? ¿Está bien? Pocos. Vamos a ser sinceros. Yo tengo la ventaja que en el medio de la oración agarro la guitarra, empiezo a cantar en el espíritu y después... Pero si no... Bueno, esforzate. Y algunos... A los 20 minutos ya están mirando el reloj. Faltan 40. Sigue lo largo. Se le acaba el repertorio. Es como un compañero mío. En la fábrica hacíamos producción de piezas para automotores. Entonces, nos reíamos... Teníamos anécdotas con él que nos hacía reír, pero no eran chistes. El jefe le dice, fulano, le voy a decir de acuerdo el apellido. Podría haber un pariente acá. ¿Cómo puede ser que Sultano saca la producción sin ningún problema y en las 8 horas usted se atrasa 200, 300 piezas todos los días? No puede ser. Le dimos una producción fácil. Entonces, el razonamiento de este compañero mío era... Y sí, jefe, dice, son 200 por hora. Pero yo me puse a sacar la cuenta. 200 por hora, una hora, dos horas, son 1.600. En 8 horas. Entonces, veo esa montaña de cosas y me deprimo y trabajo mal. Claro, el que ve la hora y mira el reloj a cada rato... Hace un sufrimiento, la hora. Pero ahora, minuto a minuto. No le estoy poniendo una moda acá. Pero Jesús dijo, no pudieron velar conmigo una hora. Podríamos por lo menos velar una hora. Estar orando en la presencia del Señor. Esfuérzate en la gracia. Ten tu tiempo con Dios, quieto. A cualquier hora, ahí yo no opino porque cada uno tiene su horario. Pero ten tu tiempo con Dios. Vos y Dios, solos, todos los días. El Señor dijo que si nosotros le obedecemos, estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y estamos en los posteriores tiempos. Y en estos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre algunos? No. Sobre toda la humanidad, dice el universo. Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué es profetizar? Profetizarán. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Cuando le estás diciendo a tu amigo, a tu compañero, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué estás haciendo? Si crees en Jesucristo, si te entregás de todo corazón, vas a tener paz. ¿Qué estás haciendo? Le estás diciendo lo que vas a hacer. ¿Estás profetizando? Puede ser otro tipo de profecía, pero eso es lo básico. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Para qué? Para animarse en la fe. Para crecer en la fe. Para bendecir a otros. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuántos están habilitados para tener visiones? Levanten la mano. Ahí están haciendo otra. No me entendieron. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos están habilitados para eso? Cuatro o cinco. Son todos viejos. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuántos están habilitados para eso? Algunos no hacen nada, ni tienen visiones, ni sueñan sueños. Pero dice así. Ahora, perdónenme, yo no quiero tergiversar la palabra. ¿Pero podrá un anciano tener visiones también? ¿Y algún joven soñar algún sueño? Dígamelo. Es promesa del Señor. Y además, sobre mis siervos y mis siervos, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y dice en otra parte de la Escritura, pero el Espíritu nos es dado a cada uno, o la manifestación del Espíritu, para provecho. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí? Dígame. Cantamos hace un rato, Jesús está aquí, Dios está aquí, Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Es la verdad. Él dijo, si dos o tres se reúnen en mi nombre, yo voy a estar, Él está. Y entonces, ¿cuántos creen que se puede manifestar el Espíritu Santo para provecho? Con los dones que tiene el Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad. Y hay un montón de dones útiles para bendecir al prójimo. Y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos están habilitados para recibir dones del Espíritu Santo? Levanten la mano. Todos. Aún los que no las levantan. Levantan la mano vos, al que tenés al lado. Agarran los del codo y levantan la mano. Todos, todos. Nadie queda afuera. Y en 1 Corintios 12, eso es lo que estoy leyendo, habla de dones de sanidad. Interesante porque dice dones de sanidad. En dos partes no dice don, dice dones. ¿Qué es un don? ¿Cuántos necesitan aquí los dones de sanidad? O un don de sanidad. ¿Cuántos necesitan? Yo le digo quiénes. Los que están enfermos. Pero ¿quién puede ser el canal para darle el regalo? ¿Cuántos pueden ser? Cualquiera de nosotros. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en poder, si el Espíritu Santo está en tu vida, se puede manifestar. Yo tengo amigos de muchos lados, muchos vienen acá a Argentina y me piden que los lleve a tener una entrevista con Anacondia. Y he llevado a gente. Está bien. ¿Y Anacondia ahora? Ahora, me voy hasta aquí, no hay problema. Pero ¿no podrá Dios utilizar a cualquiera de los que estamos aquí? ¿Cuántos creen? Si menosprecié al ministerio del hermano, que es tremendo. Dios puede usar a cualquiera. Se puede manifestar al Espíritu Santo para provecho. Dice, procure los dones mejores. Y entonces yo saqué una simple deducción. Los dones mejores, no es que uno es mejor que el otro, es que son los más necesarios. ¿Qué don sería más necesario que se manifieste en este tiempo entre nosotros? De todos los nueve que hay de poder, diríamos. Ciencia, profecía, interpretación de lenguas, milagro, fe, sanidad. ¿Cuál es el que más necesitamos? Yo creo que sanidad y milagro. ¿Por qué? Porque tenemos muchos enfermos. Entonces estamos orando por eso. No porque queremos postrar nada, no queremos mostrar nada. Queremos que Dios tenga misericordia y sane a los enfermos. Dice, procurar. ¿Qué es procurar? Procurar. ¿Qué sería un? Deriva de procurador, ¿no? ¿Qué es un procurador? Alguien que procura. Procurar. ¿Qué es? Tratá, buscá. No te quedes. No esperes. Anda vos. Procurar. ¿Para qué? Para que podamos andar como anduvo Jesús. Como eso que le agregué al credo. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo ungió a Jesús y el Espíritu Santo nos ungió a todos nosotros. Cristiano significa ungidos. Cristo es ungido. Cristiano somos ungidos. Tenemos que andar como Jesús anduvo. Y una palabra. Yo creo que en estos tiempos se va a cumplir. Primera Corintios 2.9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Dios se va a manifestar. Va a haber palabra de ciencia también. Para descubrir cosas, para ayudar a la gente. Yo siento en esta mañana que hay personas que no han podido liberarse de vicios. Aquí hay, ahora. Y perdónenme, nunca me pasó en la vida. ¿Aguien está fumando acá? Pues yo siento el olor a cigarrillo. Por ahí es del espíritu. Siento eso. Me vine y miré. Me trae la cortina, la ventana. Difícil que entre de afuera. Por ahí hay algo así. Bueno, si es tu problema, arrepiéntete. Porque eres templo del Espíritu Santo y lo estás arruinando. Y a Dios no le agrada que arruinen su casa. Yo no sé. Cada uno será para alguien, no sé. Pero me vino muy claro, eso pocas veces me pasa, creo que la primera vez me pasa algo así. Cosas que ojo no vio. Ni oído o yo. Ni el hombre se ha imaginado. Son las que Dios nos ha preparado a nosotros que le amamos. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciendo te bendeciré. Y después el apóstol dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros estamos habilitados para recibir bendición. Nosotros estamos habilitados para recibir bendición. ¿Para qué? Para que hagamos lo mismo. Recibirás bendición y serás bendición. Bendiciendo te bendeciré. Algunos dicen, a mí me cuesta, hermano, bendecir, dar una palabra, testificar, orar por un enfermo, echar fuego en el demoniado. Ahora, Pablo le dice a Timoteo que ya estaba crecido en la obra. Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en vos. Ya está, Timoteo. En todos nosotros hay algo, en algunos se nota más y hay más fuego, pero en otros menos. Pero está, aviva el fuego. Ya lo recibiste, así que aviva. Y una vez que esté avivado, acordate que Dios no nos dio espíritu de temor. Sino de poder, de amor, de dominio propio. Por lo cual no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino su eterno propósito. Dios te llamó y te escogió desde antes de la fundación del mundo para que seas como Jesús. Y para que comiences aquí a vivir como Jesús, en toda su plenitud, en su carácter, pero también en su poder. Para eso el Señor te escogió desde antes que se escriba la Biblia, desde antes que se constituya el mundo. Bendito, bendito sea el Señor. Decirle a que te he salvado, fuiste elegido. Fuiste elegido. Tenés que caminar como Jesús caminó. Y vamos a orar ahora, distinto a otras veces, vamos a cantar alguna canción más y vamos a ver, Oscar y yo, y algunos, José también está por ahí, está Rogelio, y algunos hombres más. ¿Por qué algunos son más usados por Dios que otros? Vuelvo al principio del mensaje, ¿por qué? Porque han hecho más lugar a Dios en su interior. ¿Amén? Han menguado, han ordenado, y Dios les usa. Buscan primero a Dios que todas las cosas. Sé que se va a poner incómodo, pero tengo que decir, Rogelio vino acá, porque es uno de los puntales en la lluvia y la oración, y como después estamos en libertador, con el mismo sentido, dice, yo quería empezar a recibir de la mañana. ¿Por qué Dios le usa tanto a Rogelio y en el grupo ya es la mitad de la congregación? Camina con dificultad, ve poco y nada, pero yo voy todos los miércoles. Toda la gente nueva, yo soy el pastor, pero ¿saben a quién le piden oración? A Rogelio, porque es el que le predicó, el que les pastorea durante la semana, y el que impone las manos a los enfermos se sanan. Entonces yo estoy ahí. Un momentito, se equivocó, el pastor se dice, no, el pastor es él. Gloria a Dios. Y lo que pasa con él, claro, pero hay una cosa. Total, de mi reta después, él se levanta todos los días a las 4 y media de la mañana. ¿Para qué? Y para orar un buen tiempo. Cuando yo hice este plan, Dios me inspiró a hacer este plan, de que ayunemos una vez por semana todos, y hay algunos días que hay mucha gente ayunando, y una hora por día, y hay mucha gente que está orando una hora por día, mucha gente, él me dice, vos hoy hablaste todo lo que nosotros hacemos. Y le dije, ¿cómo? Arrepentíte, le digo, y ahora me lo decís, con razón, con razón tanta bendición, tanta gente convertida y tantos sanados. Entonces, bueno, lo estamos haciendo todos. Y entonces está el resultado. Se fuerza en la gracia, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar para que recibas. Preparate, tranquilo, vamos a entrar unos minutos. Está entrando todavía y vas a ver el tiempo para ordenar. Lo primero que tenés que tener para recibir mucho, ¿sabés qué es? El que no fuere, como este niño dijo Jesús un día levantando a un niño, ¿qué dijo? No puede tener las bendiciones del reino. Hay que ser como un niño, simple. Creer, creer que lo que te dijeron que va a pasar, va a pasar. Cambiamos la letra, que lo va a hacer. Créelo, créelo. Y tiene que haber una actitud de fe. No pretendas entenderlo todo. ¿Me explico, hermanos? No pretendas entenderlo todo, no vas a entender todo. No importa. Te va a alcanzar con creer. No temas, creer solamente. ¿Cuántas veces en los evangelios alguna persona Jesús le tuvo que decir, no temas, creer solamente? ¿Alguna vez lo dijo? Más de una. Porque uno, alguien le contestó, Señor, creo. Pero, pero, ayuda, mi incredulidad. Humildad. Señor, la verdad que no entiendo mucho. Pero en obediencia, en fe, voy a hacerlo. Debemos recibir mucho, hermanos. Y alguno te va a decir, pero mira, ¿para qué vas a pasar? ¿Cuántas veces pasaste y no recibiste nada? Escuchá solamente la voz de Dios. Porque si escuchás muchas voces, no vas a progresar. Me contaron una fábula en estos días. Dos ranas se cayeron en un pozo, lleno de barro. ¿Escucharon? Algunos, casi nadie. Bueno. Ellos estaban luchando para salir del pozo, las dos ranas. Pobrecitas, ya desmayaban. Pero de arriba, cuando vieron que ya desmayaban, las ranas, amigas, se juntaron. Vamos a ayudarle a la eutanasia, a auto eutanasia, que se mueran solas y que no sufran más. Decían, ¡abandoná! No sigas, no ves que no podés, te estás cansando y al final no vas a salir, así que abandoná. Y después de unos minutos, media hora, una de las ranas aflojó y se volvó. Y la otra seguía. Che, ¿no ves que la...? Es pasada en Argentina. La otra ya se hundió, ya dejó de sufrir, dejá de sufrir vos también. Así que no, no, ¿para qué te hacés tanto problema? Aflojate, será 30 segundos, un minuto y te morís. Pero las ranas seguían. Y más le gritaban, más seguían. Entonces, con un gran esfuerzo, salió del pozo. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene éxito? Primero te critican, pero después, ¿qué pasa? Ven, sí. No hacía goles, desata. Después empieza a andar bien. Es de Dios. Entonces, la rana la abrazaba y decía, ¿cómo hiciste? ¿No viste que te decían, a pesar de todo lo negativo, la onda negativa que te tirábamos? Vos seguías. Y se sabe una cosa, soy sorda. Yo cuando lo veía que hacían así, me decían, creía que me decían, dale que salí, dale que salí. Y salió. Así que tenés que ser sordo para lo negativo. Amén. Aleluya. No escuches otra voz. Escuchá solamente a Dios. Y vas a salir. Donde otros se hundan, vos vas a salir. Pero escuchá solamente a Dios. Cantamos alguna canción y los que quieran recibir para dar, los que están enfermos, pasen también. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a cantar otra vez que nada es difícil para Dios. Y vamos a pasar, vamos a hacer un tiempo, orando. Y recuerda que la Escritura dice que a los que creemos sobre los enfermos, pondremos las manos y estos sanarán. Si te falta unción del Espíritu, si hace tiempo que no hablas en lengua y tienes que renovarte. Me contaba Rogelio que ayer sábado en el grupo de su casa, Dios bautizó con el Espíritu Santo. Los primeros frutos de esta semana de ayuno y oración. Dios bautizó. Si alguien no habla en lenguas, si alguien dejó que el Espíritu esté apagado, pase también. Vamos a orar para que se encienda el Espíritu Santo en su interior. Bendito sea el nombre del Señor. En la cocina debe haber aceite y si no tengo que ir hasta el auto. Si traen un poquito de aceite, ungimos con aceite a los enfermos. Los enfermos pongan sed de la derecha. Y los que, para otras necesidades, de este lado. Pero todos los enfermos de ahí, de la derecha. Amén. Y los que se estén sentados, estén orando. Estén orando, intercediendo por el Señor. Estén orando. Y dice, Padre Dios, todo es posible al poder, hoy las montañas que amé, siempre es a vosotros, por él, tú me has vivido al poder, hoy las montañas que amé, siempre es a vosotros, por él, tú me has vivido al poder, hoy las montañas que amé, siempre es a vosotros, por él, tú me has vivido al poder, hoy las montañas que amé, hoy las montañas que amé, siempre es a vosotros, por él, tú me has vivido al poder, hoy las montañas que amé, siempre es a vosotros, por él, tú me has vivido al poder, si tienes algún familiar, o atrapado por las drogas, o por algún otro vicio, o enfermo, pasa también, que nosotros vamos a ir con nuestras manos, y luego donde llegues, a tu casa o a tu televeras, impones las manos, aún sin decir nada, porque la palabra dice, Señor José, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Jesús está aquí 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 Hay sanidad, poder de liberación, y a Cristo y siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder de liberación, y a Cristo y siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder de liberación, y a Cristo y siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder de liberación, y a Cristo y siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder de liberación, y a Cristo y siente la presencia del Señor.